Aplausos No quien me compra y me venda Dos me dio esperanzas, el diablo soltó la rienda Esta es mi ofrenda, ojalá nadie se ofenda Unos nacieron ciegos, otros no ven por la venda Sigo escribiendo lo que pasa poco a poco Falta tanto pa' ser sabio y otros ya me juzgan loco Siempre me equivoco, bueno más de lo que acierto